Bienvenidos a Anaconda. En un programa más de Anaconda, hoy les quiero hablar de un producto nuevo. Mucho tiempo atrás, más de un siglo atrás, se fabricó los primeros Bowie. Los primeros Bowie están hechos con un cuchillo enorme de carnicero, con un clip adelante, un corte tipo clip adelante, y un contrapeso de bronce para que le dé más golpe, más penetración. Realmente quedaba más lindo nada más, y tiene una S de guarda porque sirve para pelear. Es un cuchillo bestial y enorme. Los Bowie modernos, siguen siendo con hojas de 11, 12, 13, 14 pulgadas de grande, muy eficientes, abren paso del monte, rematan, son los únicos cuchillos que rematan. Los cuchillos chicos como estos, no rematan nada, puede rematar una rana, una rata, pero realmente un animal grande no lo va a rematar. A mí no me llega el corazón, así que ¿qué le va a llegar a un venado del corazón, no es cierto? Entonces estos, sí, estos sí son unas bestias, unas piezas de remate y de cacería, extremadamente prácticos, sirven para todo, sirven de cuchillos, machetes, de todo. Pero, viviendo en Argentina, en Sudamérica, mi hermano y yo diseñamos el Bowie de selva, está hecho con una hoja corneta y con un mango con la protección de bronce. Es muy bonito, muy bien hecho, muy rápido en la mano, muy bueno para pelea y muy bueno para rematar. Tiene un tamaño muy, muy bello, la hoja para el remate y para eliminar animales heridos en la cacería. Muy útiles para abrirte paso en el monte, muy útiles para construir refugio. Pero ahora, después de unos años de insistir, escribí a muchas compañías que a ver si podían fabricar algo similar a esto, pero con una hoja más gruesa. No sé de dónde salió, pero ahora tenemos el colestil Black Bear, el oso negro de colestil. ¿Sí? El oso negro de colestil tiene una hoja de 12 pulgadas y el espesor es de 2.8 milímetros. Tiene un mango muy bello, hecho en polímero y la guarda también está hecha en polímero, como ven. Y te dice colestil Sudáfrica, África del Sur. El mango anda por los 5 pulgadas y media de mango. Y en mi mano pasa perfecto, pasa perfecto mi mano. Tiene un ojero para lanzar. Yo le pondría otro ojero aquí, entonces voy a hacer mi correa LR. Y me parece que es un buen, buen instrumento. Miren lo que es esto. Van a ver, es más ancho que mi cuchillo corneta. Esta es una buena, es una buena invención, es un buen producto de la colestil. Estos cuchillos con una buena funda vienen, es una funda de lona, pero es muy bien hecha. No es blandita, no es algo que va a pasar el cuchillo de largo. Esta funda, con el cuchillo, el paquete completo, te sale unos 26 dólares. No sé cuánto le va a salir en la región a ustedes. Pero, para no estar gastando 100 dólares, 300 dólares o más en un cuchillo Bowie caro. Este es una bestia perfecta. Es una bestia perfecta. Ya viene bien afilado, viene que afeita. Y con filo en el lomo también para la entrada de la puñanada. Para el remate del animal. Perfecto para abrirse pasos en el monte. Y es un cuchillo machete barato. Que realmente no hay que tenerle lástima. Uno lo puede usar todo el día. Y hacerle cualquier cosa. Quedé muy impresionado. Quedé muy impresionado. Ya había visto que lo tenían. He visto la review. Pero yo no creo nada hasta que lo tengo en la mano y lo pruebo. Nunca creo lo que te dicen. Porque todos venden. Todos quieren vendernos. Todos quieren nuestra plata. Entonces, por supuesto. Compré dos. La funda tiene una particularidad. Que podés poner el cuchillo de los dos lados. Que me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta también. A los cazadores que usan pistola. Pueden poner la pistolera aquí. Coserla. Y cuando va colada. La puede levantar. Esto no le va a rayar la pistola. Ni tú vas a rayar el cuchillo. ¿Por qué? Porque es polímero el plástico. Es. Una belleza. Una belleza. Muy cómoda la agarre. Una buena protección. Una buena protección. Tiene la S. Esta del plástico. Y es un polímero durísimo. No es. No es cualquier plástico. Es polímero. Muy, muy bien hecho. Si yo lo usaría. Mañana lo voy a usar. Y. Lo voy a usar siempre. Es un. Es un. Está en la medida correcta. Del tipo de cuchillo. Machete que yo quiero. A mí me gusta este tipo. Porque lo uso único. Generalmente. Cuando voy a cazar. O a algún lavador. No adquirí mucho peso. Llevo un solo cuchillo. Y llevo a mi multitud. Entonces con eso. Ya me sobra. Esto te sirve. Para de todo. Inclusive. En. Carnear el animal. Como un buen cuchillo de carnicero. Enorme. Una belleza total. Amigo de la Core Steel. De 10 puntos. De máximo. Yo le doy 10.